45% disminuyó el número de guatemaltecos deportados por México y los Estados Unidos en 2017. El año pasado se registró una reducción significativa de guatemaltecos retornados a su país. Según datos del Servicio Nacional de Migración, en 2016 se deportaron 56.142 guatemaltecos y en 2017 la cifra solo alcanzó 32.504 personas. Les estoy hablando que al 21 de diciembre de este año retornaron vía terrestre a nuestro país 32.504 personas. En el 2016 56.142 personas fueron las que retornaron vía terrestre a nuestro país. Esto nos indica que la población guatemalteca no está migrando como lo hacía antes, ya que logramos observar un 44% menos de personas retornadas. Recordemos que las personas que retornan vía terrestre a Guatemala son personas que no logran llegar a territorio estadounidense, se quedan en fronteras mexicanas y de ahí son retornadas a nuestro país. Pero la mitad de personas deportadas vía aérea se incrementó a final de 2017 con tres vuelos de los 305 viajes que se realizaron el año pasado, llegando a 32.590 guatemaltecos que retornaron a su país por vía aérea este 2017.